Buente Sports, pronósticos, polémica, análisis y más. Los deportes con el dinamismo de Manuel Isarregal. Adelante Manuel, buenos días, bienvenido. Buenos días Luis Alberto y buenos días al auditorio. Arrancamos con la información deportiva. Buenas noticias para Naranjeros. Sacaron la escoba y barrieron a los yaquis. Luis Alberto, viernes, sábado y domingo. Barrida importantísima para el equipo de Naranjeros de Hermosillo. Porque con eso Naranjeros se sube al primer lugar del standing. La verdad que tremendo lo que está haciendo Naranjeros de Hermosillo. Primer lugar del standing. 7 por 6 derrotaron a los yaquis de Ciudad Obregón. Jalen Davis se voló la barda con un ron de dos carreras. Jason Atondo de 4-2 con un doble, una producida. Y César Vargas en la lomita, muy bien. Seis entradas de la board, solo seis imparables y tres carreras. El juego lo ganó Tyron Guerrero en calidad de relevista con una entrada, dos hits y una carrera. Y en otras series también hubo más barridas. Los charros barrieron a los sultanes de Monterrey. Ayer ganaron 10 por 8 y también sacaron las escobas. Los mayos fueron barridos. Ayer les ganaron por partida doble, 6-4 y 5-4. Y los cañeros también les aplicaron la barredora. Algoneros ganó 2 por 1 a Tomateros y se queda con la serie. Y los caballeros águilas ganan 4 por 3 a los venados y también se quedan con la serie. Y después de esta jornada amanece el standing de la siguiente manera. Hermosillo dominando con seis ganados, dos perdidos. A un juego vienen los yaquis y venados. Más abajo cañeros, águilas, charros, algodoneros más abajito. Sultanes, tomateros todavía más abajo. Y en el sótano, mayos que ha tenido un inicio horrible de esta segunda vuelta. Solo un ganado y seis perdidos pasando a la NFL. La semana 13 tuvo actividad con juegos sorprendentes y juegos que no nos podemos explicar. 6 por 0 ganó cargadores a Patriotas. Parecía béisbol, pero no. Fue fútbol americano. 6 por 0 ganó cargadores a los alicaídos Patriotas. Y en el duelo que todo el mundo estaba esperando, al final termina en una paliza. 49ers le ganó allá en Filadelfia a las Águilas 42 a 19. Esta podría ser la final de la conferencia nacional, pero 49ers fue mucha pieza. Divo Samuel imparable, Christian McCaffrey imparable, Brock Bordy muy bien. Así que desde este momento ya le sale un rival a Águilas de Filadelfia. 49ers cuando está sano, no lo para nadie. Y recomendación para hoy, termina la semana 13 con un buen duelo. Bengalías de Cincinnati visitando a los jaguares de Jacksonville por allá en la Florida. Favorito Jacksonville porque es líder, porque está jugando mejor y Cincinnati trae algunas lesiones. Pasamos al fútbol mexicano, donde el sabadito el América sin muchos problemas, con un poquito de polémica, derrotó 2 por 0 a León y ya se mete a semifinales. Y el San Luis sorprende allá en la Sultana del Norte, en Monterrey. Todo el mundo esperaba la fiesta, pero San Luis metió un gol y con eso eliminó al Monterrey increíblemente. Ayer Pumas sin muchos problemas. Pumas realmente no batalló tanto como se esperaba para eliminar a Chivas 3 por 0. El rebaño se murió de muy poco, se murió de nada. Y Tigres hizo lo mismo, 3 por 0 derrotó al Puebla y también Tigres se metió definitivamente a la siguiente ronda. Nos quedamos en multiplataforma para continuar con Deportes. Adelante Manuel. Y te decía Luis Alberto, estaba ya por llegar a las semifinales que ya están definidas. Agárrate porque América contra San Luis y Tigres contra Pumas. Que mucha gente se pregunta quién será el rival del América en la final, porque no dan un cacahuate por el San Luis. La verdad, el claro favorito es el América. San Luis se metió de rebote, sorprendiendo a rayados. Así que yo también pienso que América va a estar en la final. Y Tigres y Pumas de pronóstico muy reservados. Fieras de mucho peligro. Un tigre, un puma. Ahí va a estar muy cerrada esa llave, pero el América es el gran favorito para estar en la final. Y cerramos Luis Alberto con el básquetbol de la NBA. Con esta nueva modalidad que es la Copa. La Copa de la NBA estrenándose ahora. Tienes el torneo regular y tienes la Copa también. Son pocos partidos. Se van metiendo a cuartos de final, semifinales y final. Tenemos los cuartos de final. Arrancan hoy y mañana. Hoy arranca con el duelo de los Kings de Sacramento contra los Pelícanos a las 8. Y antes a las 5.30. Pacers de Indiana contra Celtics de Boston. Los que ganen a un solo juego se irán a las semifinales. Esas se van a ir a Las Vegas, Nevada y a la ciudad del juego a gusto. Mañana juegan Lakers y Soles. Y mañana también juegan los Bucks contra los Knicks. Los que ganen se meten a las semifinales. Después será la final también en Las Vegas donde nos espera un fiestononón. Vamos a ver quién gana la Copa. Van a tener dos cosas que festejar ahora en la NBA. La Liga, que es lo que va a seguir todo el año. Y la Copa que se va a acabar por allá el 9 de diciembre en Las Vegas, Nevada. ¿Cómo la ves? Órale, que no me quise. Es nuevo, ¿no? Es nuevo. Es como una copia de lo que hace el fútbol. Sí, sí. El fútbol también maneja la Copa. Y la NBA dijeron, pues vamos a meter algo nuevo para llamar la atención con otro torneo. No, ¿verdad? Mira, ven nomás como todo, o sea, lo que se tiene que hacer para invitar a la gente para que no le caiga el ánimo. No, claro. Pero involucran otras plazas como Las Vegas, por ejemplo, semifinales y final van a ser en Las Vegas. O sea, ahí van a sacar una buena cantidad de... Es así como el boxeo, ¿qué? A ver, a ver, qué. Vaya, para que vea el mundo. Estamos viendo cosas que hasta el básquetbol está siendo otro tipo de situaciones. Sí, sí, claro. La Copa para llamar, ¿no? La Copa era clásica del fútbol. La Copa aquí en México se jugó mucho. No, totalmente la Copa. Y Las Vegas, deporte, Copa. Fíjate cómo cambia la mentalidad. Híjole, eso es disrupción. Eso es disrupción. Claro, Las Vegas está llenándoles, Alberto. Va a recibir a los atléticos de Oakland ya próximamente. Ya juegan los Raiders ahí. Están llevando ahora también básquetbol. pudiese ser que también tuvieran baloncesto de NBA en un futuro, o sea realmente Las Vegas ahorita está en boca de todos Vámonos para Las Vegas De nada Luis Alberto, nos vemos mañana